Vamos llegando casi al final de este capítulo número 12 del Evangelio según San Lucas. Recordemos que en las Eucaristías de entre semana, si tenemos la dicha y el llamado y la oportunidad de asistir cada día a misa, en estas Eucaristías, durante el Evangelio, lo que hacemos es recorrer los textos, primero de San Marcos, luego de San Mateo y luego de San Lucas. ¡Qué bendición para la persona que tiene la voluntad y la oportunidad de ir a misa cada día! Lo que va a tener esta persona es un recorrido por los llamados Evangelios sinópticos, primero Marcos, luego Mateo y luego Lucas, eso a lo largo del llamado año litúrgico. Pues bien, ya estamos avanzados en el año litúrgico y ya hemos oído en las misas de entre semana la mayor parte del Evangelio de Marcos, la mayor parte del Evangelio de Mateo y ya estamos terminando el capítulo número 12 del Evangelio de Lucas. El texto que encontramos hoy es un texto que nos llama fundamentalmente a la radicalidad, una expresión que tal vez puede chocarnos, de lo que se trata con la radicalidad, es de tomar en serio el amor que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha amado en serio. Recuerdo haber escuchado hace algunos años una expresión que me gustó mucho, dos cosas son realmente serias en la vida, la muerte y el amor. Y es verdad, la muerte por razones obvias, pero el amor también, y ¿sabes por qué? Porque amar es siempre entregar vida, entregar la vida. Si Dios nos ha amado en serio, ese es el mensaje que nosotros encontramos, especialmente en la pasión de Cristo. Lo que vemos en el sufrimiento de Cristo, no es simplemente el dolor de un ser humano injustamente condenado. Lo que vemos en la pasión de Cristo, es alguien que está entregando la vida. Él mismo dijo, no hay amor más grande que dar la vida. Lo que a nosotros nos interesa del amor, no es tanto el aspecto del sentimiento, o el aspecto de la emoción, o como se dice popularmente, las mariposas en el estómago. Lo que nos interesa es esa donación de vida, ese regalo de vida. Y eso es lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Y precisamente porque nos ha amado en serio, la respuesta a ese amor, solo puede venir desde una profunda seriedad. Es decir, frente a esa vida, esa vida nueva que Dios nos ha dado, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Y Jesús lo dice hoy claramente. Dice que esa respuesta, pues en muchos casos, va a ser difícil para algunas personas. Porque cuando se trata de ese darlo todo, pues el mundo no está acostumbrado a amar así. El mundo desde antiguo ha querido trivializar el sentido del amor. El amor se ha vuelto más o menos un juguete, se ha vuelto un pasatiempo, se ha vuelto un entretenimiento. Entonces cuando llega Jesús con esta fuerza maravillosa de amor, pues el mensaje de Jesús parece siempre demasiado, parece que estuviera exigiendo demasiado. Y por eso el mensaje de Jesús viene a causar finalmente división, Él lo dice. Él ha traído fuego, el fuego del amor, del amor nuevo, pero ese amor va a causar división, porque habrá gente que diga, esto es lo que puede dar verdadero significado a mi existencia. Y esas personas van a entrar en la corriente de ese amor nuevo y generoso de Cristo. Pero habrá también otras personas, otros que dirán, pues esto es demasiado, esto no es lo que yo estoy dispuesto a dar, yo todavía quiero entretenerme mucho en las cosas de esta tierra y quiero seguir mirando el amor solo como un pasatiempo, como un entretenimiento. Además, acuérdate que el amor tiene sus propios egoísmos. Hoy Jesús nos invita a tomar una decisión. Y hoy, en el nombre de Cristo, yo te invito a que abras tu corazón a un amor que merezca ese nombre, el amor de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!